Bla 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 Wee yo yeh yo, yeh yo Yeh yo Alaa la 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 pa la pa la 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 Pia lo que zapaera Cualquiera cosa que te ponga rompe la carretera Muavala, muavala, muavala Muavala es que zapaera Porque hay cosa que te ponga a romper la carretera Muévelo, 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 muévelo Qué falta de respeto mami Cómo te atreves a venir Hoy saliste puesta pa' mí Yo que pensaba que venía a dormir No, vino redilla puesta con la zona Soli, 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 soli Cómo te atreves mami A vivir sin ti Mera, dímelo, Jorma Qué tú te crees, qué tú te crees Yo hago lo que me da la gana Díselo, conejo Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fue como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fue como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Lo galatísima que se te moja la p*** Métele p*** a lo versátil Má p*** de vestigüe La que se puso p*** mami fuiste tú Sigo matando con la U Matando la liga Empujame Muchos chicles pa' la calle Empujame Porque estás bien Estás bien grande como Lourdes Chacón Bien grande como Iris Chacón No sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la p*** Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fue como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero un periódico